Hoy 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 925 de hoy lunes 2 de mayo del 2022 y nuestro número ganador para Coluna Noche es 3, 5, 2, 5 nuestro número ganador es 3525 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador es 3525 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla feliz noche